¡Hola y muy buenas chavales! Estamos aquí en el capítulo 2 de Kona Y bueno, habíamos quedado en esta casa Donde habíamos puesto los surtidores Para que pudiéramos llenar el depósito del coche Y como ya os dije, pues... Ahora nos tocaba ir a algún sitio El cual me acabo de meter en el coche Y tengo que mirar el mapa Vamos a ver si puedo mirar el mapa Y decidimos donde vamos Chavales A ver, que tenemos por aquí Nosotros somos la flechita Podemos ir a todos estos sitios Pero... A ver, a ver, a ver... A ver... Yo creo que vamos a ir a Blaze A Blaze, a ver que hay allí Para investigar un poco esa zona Parece ser que es una casa Así que... Vamos a ver que hay allí Arrancamos nuestra camioneta Todo guapa Ponemos los limpios para brisas Para que nos quite un poco la nieve Y vamos allí A Brisa Espero no chocar contra nada Ni nadie Creo que estaba un poco por aquí Alante Y a la izquierda, ¿verdad? Sí, aquí Creo que es aquí Uy, que me llevo el buzón por delante A ver que nos encontramos en esta casa Vamos a bajarnos Y vamos a buscar algo Una gota Va, no se puede ver nada A través de las ventanas Están súper congeladísimas, ¿eh? Hola, estoy en casa Hay alguien aquí ¿Qué es esto? Una llave de padlock Una llave de padlock A ver que nos pone el periódico Un accidente insoluble William Hamilton Sebit de Nouveau Es que no sé en qué idioma está esto, tío Vamos, que el tío este murió Para que nos entendamos Aquí no hay nada La bañera No hay nada El espejo está roto A ver si hay algo ahí aquí arriba Eh Joder, qué susto, tío Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y aquí no hay nada Ah, sí ¿Qué es esto? Aspirinas Oh Para mí Para el dolor de cabeza Va, dibujos más Más Matemáticos, tío Esto son Son Cosas de estas matemáticas Ahí Agujeros negros Y la virgen de cosas A ver, tengo Tengo Me falta madera Y cerillas Voy a ver si tengo en el coche Así pongo ahí la hoguerina Para calentar la casa Esto Esto Y la madera Pues Igual hay por aquí Ahí Ahí, 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 ahí Son casas de pueblo Por lo tanto Siempre suelen tener madera afuera Vamos a ver si puedo encender Ahora la hoguerina Esta Para calentar la casa Ahí estamos Ya tenemos la casa calentina Esto quille No tengo Una herradura O no sé Que me pida ahí A ver Esto lo puedo abrir No hay nada dentro No hay nada debajo Y aquí hay una carta Alexandre Blaze Eh Archivos Parece que tiene 146 mil Euros Salario Ah, que cobra De lo que trabaja Cobra 146 con 33 dólares En bruto 162 Y le quitan un 15% Que hijos de puta, eh Bueno, vamos a dejar esto donde está ¿Esto qué es? Esto es un cromo De De un Jugador de De hockey Clips Lápices Una goma Ahí no sé que No hay nada Cereales Free Incide Rice Crunchies Crunchies Este cuadro que hay Ahí Dos personas Vale ¿Y aquí qué hay? Se oye algo Ahí arriba A la derecha Hostión A la tele, tío Vamos a apagarla Esto molesta Pilar Hockey Card Ted Harrison Vale, la carta De hockey Este debe ser importante Porque me deja Inspeccionarlo Ropa Se estaban Estaban haciendo las maletas Parece ser Está toda la ropa tirada Y parece que se iban a A mudar a otro sitio Se iban a ir del pueblo O algo así Pero no sé Desaparecieron No les debió De dar tiempo A ver si encuentro Algo así Escondido por ahí Con la linterna O algo Por aquí La gente fumaba Un montón Madre mía Qué pila de colillas Voy a encender la luz Porque no hay nada No me aparece nada A ver aquí Un libro Uf, no se entiende nadie Este libro Está más mal hecho A ver qué hay aquí En el armario Vamos a ver aquí Qué hay Vale, no parece haber nada Fuera de lo normal Toallas Vestidos de mujer Y de hombre Ahí Pantalones Estos Una mierda Y unos calcetos Típicos de rombos Vale Pues nada Aquí arriba No parece haber Muchas cosas ¿Qué cojones, tío? Hostias Tengo que bajar ahí abajo Esto aquí El monstruo Parece Slenderman, tío Los lobos Y el monstruo Espero que el monstruo No seamos nosotros Es Slenderman, tío Slenderman Qué pecerina Más pequeñina, tío Evidencia El juego detective Bingo Una casa ahí Dibujada Bolitas Y aquí Yo no sé Qué es Vale Dice que Que no sabe Qué pasó aquí Pero que hay Evidencias De que Escaparon rápido O algo así Que dejaron Las sábanas Tiradas De una manera Extraña ¿Hay alguien ahí? Hostia Un lobo, tío Lobo No me hagas nada Por favor Tengo una idea Voy a mirar A ver si tengo una cosa Eh Vale Aquí no es Eh Usable Mierda Especial No me digas Que no tengo carne, tío No tengo carne Lobo Eh, lobo Joder Lobos que salen Cerrar puertas Y todo Madre mía Madre mía Qué miedo, tío Hostia Hostia Esto que es Un filete A la mía Un filete Acabo de encontrar Yo que quería uno antes Cretons Esto deben ser Espagueti O algo así Y esto debe ser Mmm A ver si lo dice ahí No No lo pone Vale, da igual A ver si contesta alguien La tormenta está haciendo interferencias en la llamada No se oye nada Vale Han movido el Hace poco Han movido hace poco El mueble Una carta A ver qué pone, tío No pone nada interesante A ver si me deja entrar en esa casa No se ve nada dentro A ver si hay alguna entrada Por algún otro lado, tío ¿Esto qué es? Una mesa aquí Sospechosamente Una botella de cristal Que creo que sirve para Distraer a los lobos Y que se vayan a otro sitio Que suena el ruido Y aquí pues Eh, ¿esto se puede coger? No A ver si hay algo aquí dentro Basura Más nieve Vamos a coger Más madera Por si acaso No sé ni por qué Llego la linterna aquí Con la nieve que Que hay Y con el día y tal Pero bueno Vale, aquí no parece que haya nada Fuera de lo normal Bueno, vamos a mirar aquí atrás A ver Porque igual hay algo por aquí Enterrado Pero no parece haber nada extraño La verdad Hierbas Más hierbas Aquí la gente no se gaba, tío Son unos guarros Dejaban ahí las hierbas malas Creciendo Bueno, pues esta casa No la puedo abrir Así que bueno Recordar esta casa, ¿vale? Esta casa es La casa de los Blizz Blizz Vale Pues espero Que recordéis esta casa Para más adelante Por si en algún momento Encuentro una llave Y me despisto O algo Walking Desierto No sé qué Está todo desértico No hay nada Mira aquí la segadora La acabo de encontrar, tío Esta segadora no... No... Es una mierda Bueno, pues me voy a montar otra vez En mi Cheblolet Chebloret Y nos vamos a ir A una que estaba aquí Que vi antes He visto algo raro ahí Bueno, sigamos Vamos a salir aquí De los de Blizz Y creo que era Hacia... 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 No sé, voy a mirarlo, chicos Porque no... No sé Ahora mismo estoy perdido A ver, estamos aquí Tenemos que girar a la derecha E ir a cabina A Sac Voy a ir a cabina A Y luego voy a intentar ir a Sac Vamos a ver Vamos a ver si viene algún coche Nada Aquí no viene ni Dios Vale, pues creo que aquí A la izquierda, ¿no? Goulter Vale, aquí me pone que Es privado Vamos a ver Celost es Propiedad privada Los scouter Ah, vale Estos son los Los cuidadores Estos forestales De... Del bosque y tal Los que Cortan los árboles Los talan Y todo eso Esto se podrá mover Hostia Se puede mover, tío Voy a dejarlo Voy a mover esto Ahí Guay Ya me voy otra vez A montar en la camioneta Me encanta la animación Que hace el muñequín Para entrar en la camioneta, tío ¿Esto qué es? Vamos a ver ¿Qué es esto? Esta debe ser la casa... La casa... Ah, no Cabina A Vale Huellas de lobos, tío Un hacha... A ver si lo puedo coger Hostia Qué guapo, tío Ya tengo con qué defenderme Espero que funcione bien Bueno, aquí fuera Vamos a buscar aquí en el contenedor A ver qué hay Una botella Y aquí adentro A ver ¿Se puede abrir? Sí Hostia ¿Qué es esto, tío? Esto es un... Trabuco Una francotiradora O... A saber qué es eso Hostia Hace garrillos, tío Hey Uquiz Que se fueron Antes de mover La última pieza Para ganar Y... Y tener victoria Lightons Coffee Una lata abierta Vamos a ver si Esto se puede coger No, vale A ver si puedo... Vale, sí Tengo Bien, 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 bien Eso sí Hace mucho viento aquí, tío Entra por ahí arriba El fresquete Voy a coger esto Voy a coger esto Y voy a probarlo Que por cierto Tengo... Vale, esto... ¿Cómo se apuntará con este arma, tío? Tengo balas aquí en la... ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Si recordáis Cogí aquí Las tres balas Estas de francotiradora ¿Vale? Vamos a ver ¡Oh, sí! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Me gustaría saber Cómo... Cómo dispara esto Pero es que Solo tengo Mmm... No sé ¿Cuántas balas tengo? No sé cuántas balas tengo Directamente Creo que tengo tres Pero... Es que no quiero gastarlas En... En disparar al aire A lo tonto Así que me lo voy a guardar En la camioneta Y en un futuro Ya probaremos A ver cómo funciona ¿Vale, chicos? Aquí pone que tengo tres Tres balas Sí, tres Tres Vale Guay Voy a guardar La francotiradora Las balas Las botellas Eh... Las aspirinas Uno de madera Esto no sé qué es Un botiquín Estas dos botellas Y así nos quedamos Con poco peso Ahí Eh... Voy a hacer una cosa Antes de nada El hacha Lo voy a poner Como... Tres Así Y vamos a seguir Hacia adelante Chavales A ver qué hay A ver qué encontramos Está totalado aquí, tío Por eso pone Prohibido pasar Están talando Antes de De marchar Todos O desaparecer O no sé Qué es lo que Lo que sucedió Ya lo sabremos A ver qué es lo que pasó Eh... Que me... Que me voy, tío Vale, vamos a ir Por este caminito Vale, vamos a intentar Aparcar de culo Para poder salir luego De frente Que si no Es un coñazo esto Vamos suave 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 Vale Un poco para adelante Y otra vez Para atrás Ahí Perfecto Perfecto Bueno, más o menos Ahí estamos Genial Soy un buen conductor Mi camioneta Es lo mejor del mundo El conductor Bueno, vamos a ver Qué hay dentro De esta casa Vamos a mirar Por la ventana Antes de entrar Parece que hay Algo ahí Vamos a ver Está abierto Guay Vale Tres cerillas Tornillos 300 de gasolina Creo que es Un candelabro Esto es una motosierra Pero no creo que pueda Cogerla ni nada Unas llaves Pero de qué Explícame A ver un poco De qué es At least No sé qué Gracias 12 de octubre Semaines Deux Semaines Remetri La Leu Es que esto está En En italiano Creo O algo así Por Paul Ed Jean Pierre Cabane Esto es de la cabaña Tío Pero Pero si yo entré Esta llave Tiene que ser De algún otro sitio Esto qué es Balas O algo Sí Qué raro Joder Qué frío Entra por ahí arriba No Se puede cerrar Vale Pues vamos a Volver a salir Y me voy a ir A la cabaña A Chicos Y nos vamos a quedar Allí Hasta el próximo Capítulo Porque si no Esto se va a demorar Mucho Ya lo sabéis Así que nos vamos A ir a la cabaña Aquella Calentinos Vamos por este Caminín Y proseguimos Por aquí Me encanta Conducir esta camioneta Tío Es una pasada O sea Es que se conduce Muy bien No corre mucho Va genial Se conduce Muy 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 guapo Tío Y encima No tiene Lags Errores Ni cosas raras Va muy muy guay Vamos a aparcar esto Así de espalda De culo Casi Ahí Perfecto Vale Hemos aparcado guapo No se van las guayas De De lobo Bueno Aquí al parecer Ya hemos mirado Así que bueno Vamos a meternos En la casa Y Vamos a mirar En el mapa Lo que nos queda Por investigar Poco a poco Chavales Vamos a mirar Vale Hemos Hemos ido Desde la General Store O sea La gasolinera A Blaze Y de Blaze Hemos ido a Cabin A Que es donde estamos ahora Y hemos ido a Sack Así que nos quedaría Cabin B En esta zona En esta carreteruca Pequeña Así que bueno Luego nos quedaría Ir toda esta carretera Por aquí Que en el próximo Capítulo haremos Y Ir por aquí Hasta donde Hemos empezado Para investigar Zonas que no pudimos Investigar al principio Del juego Cuando empezamos Y tal Espero que nos deje ir Y bueno Nos quedarían Más cosas Que no sé Si nos dejará Ir por ahí Para allá Pero bueno Y toda esta zona Que es verde Pero no sé Si me dejará Pasar Aunque por ahí Creo que Si nos deja Será todo a pie Pero bueno No pasa nada Chicos Vamos a dejarlo aquí Y nada Chavales Espero que os haya gustado Que deis like Comentéis Compartáis Y suscribiros Chicos Si os ha gustado Y bueno Hasta el próximo Capítulo De Kona Un saludito A todos Y adiós Chavales Hasta la próxima Chavales ¡Gracias!